Buenas, mi nombre es Valentina Álvarez, estoy aquí con Fiorella Nucete. Vamos a presentar Unidad 4, Las Medias Rojas, por Emilia Pardón Bazán. Contexto histórico. Las Medias Rojas pertenece a la época literaria del realismo, que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, después del Romanticismo. Se impone este periodo como la manifestación literaria más destacada y adecuada, ya que refleja y explica la realidad social. En el siglo XIX y a los inicios del siglo XX se consideraba la situación en España como agria, ya que había mal distribución de tierra. Estas tierras estaban en manos de los nobles, que explotaban a sus trabajadores, haciéndolos pagar arriendas por la misma tierra que ellos trabajaban. Como consecuencia de esta situación, muchos españoles emigraron al Nuevo Mundo. En búsquedas de nuevas riquezas y una mejor oportunidad de vida. Resumen de texto. Ildara, una muchacha joven y llena de vida, con un sueño de emigrar a las Américas para su futuro, vive con su padre, Tío Cloído, un hombre de carácter rudo y amargado. Él la trata como esclava, y en la historia, él entra en furia por las Medias Rojas que carga, pensando que representan la prostitución. Él termina atacándola a golpes, hasta el punto de destruir su oportunidad de viajar, ya que la belleza que tanto trata de proteger, la pierde. Recursos literarios. El autor usa diferentes recursos literarios a lo largo de la obra para expresar sus ideas. Por ejemplo, personificación, la boca peticible, de pupilas claras, golosas de vivir, y el cachete más violento. Hipérbole. El oro rueda por las calles, y no hay sino bajarse para recogerlo. Simbolismo, ya que las Medias Rojas representan la prostitución y la rebeldía de Hildara hacia el tío. Y anáfora, o repetición, gastón medias, gastón medias, engañosa, engañosa. Temas de AP, la construcción de género. Y el tío Cloído, ladino, sagaz, adivinador, o sabedor, sin dejar de tener acorralada y acosada a la moza, repetiría, ¿ya te cansaste de andar descalza de pie y pierna, como las mujeres de bien, eh, condenada? ¿Llevó medias alguna vez tu madre? En esta cita se puede ver cómo indirectamente tío Cloído compara a Hildara con su madre, como una forma de manipulación e insulto por el significado de las Medias Rojas. Y termina de mostrar el lado machista de Cloído cuando la ataca a golpes. La tradición y la ruptura. En esta cita vemos un cambio de tradición social, ya que era costumbre de que la mujer se quedara viviendo con sus padres hasta que se casara con un hombre y creara su propia familia. Aquí vemos cómo al cumplir nada más la mayoría de edad, Hildara se quiere ir del país y quiere emigrar a un nuevo mundo mientras su padre no desea que ella se fuera y él tampoco desea irse con ella. Esto refleja en la tradición y la ruptura, ya que vemos cómo se rompe ese esquema de la mujer. Siempre estar yendo con un hombre a hacer su vida por sí misma. Aquí se pueden ver algunas ilustraciones e imágenes inspiradas en la obra para ayudar a visualizar la historia. ¿Cómo afecta la literatura durante esta época? La literatura funciona como una forma de ilustrar la infortunada realidad de la clase media y la clase baja que luchan por subsistir en este tiempo de declinación en España. Por lo cual vemos una crítica social y política, ya que los campesinos no pueden subsistir con sus trabajos en las tierras. También vemos una observación precisa y detallada de los aspectos crudos y sordidos de la realidad cual es ilustrada en la historia, ya que vemos la agresión de Tío Clodio hacia Hildara que la trata como una esclava en vez de tratarla como familia. También vemos cómo esto ilustra el papel de la mujer en la sociedad y la agresión y el maltrato que hay hacia la mujer. Finalmente vemos un uso del lenguaje regionalista ya que representa las voces de la clase media y la clase baja cual buscan una libertad de expresión. Gracias por su atención. Gracias por su atención.